¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video Por donde voy me encuentro con ancianos Con gozo nos saludamos y me empiezan a contar La historia que viene a su memoria Como fue la trayectoria del evangelio universal Relata el sufrir de los cristianos Que a pesar de menosprecio nunca ha desmayado Relata el sufrir de los cristianos Que a pesar de menosprecio nunca ha desmayado Que a pesar de menosprecio nunca ha desmayado Y van caminando en calzanes Por aquellos arrabanes que no predican Para ellos el tiempo no existía Por el gozo que había de parte del Señor Por las noches con candiles carreteros No tenían miedo Cristo iba con ellos Por las noches con candiles carreteros No tenían miedo Cristo iba con ellos Cristo iba con ellos Cristo iba con ellos Cristo iba con ellos Espere con ellos En el corazón del juego Ahora no es lo mismo que hermano mío, hemos olvidado nuestro llamado, grandes cuentas bancarias han dividido. A la iglesia de Jesucristo las almas se están perdiendo, hay que predicar el evangelio del poder, hay que predicar el evangelio del poder. A la iglesia de Jesucristo las almas. Por supuesto los que son llamados de Cristo aguantan hermano, frío, agua, verdad, hambre y no se corren. No se corren de la brecha porque los llamó el Señor y muchas veces ellos caen heridos por los dardos de Satanás. Pero aún así, ellos se levantan aún sangrando su corazón. Se levantan porque tienen un compromiso, no con la iglesia, sino con el Cristo de la gloria. Que no se si puede alabar al Señor usted conmigo. Ahí atrás aplauso al Señor. Aquí a mi costado, a mi izquierda, a mi derecha. Todo el pueblo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga a los pastores hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y aunque ellos estén heridos, el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores les dice, yo cuento con ustedes. ¡Gloria a Dios! En batalla muy sagrada, un sonado fue herido, y perdiendo mucha sangre, no podía más luchar. Y le dijo al compañero, vení, mátame tan pronto, ya no puedo más luchar. Y le dijo, ven, no puedo, le diré al comandante, si él puede ordenar. La sangre está corriendo, yo no puedo decidir, tengo pues que consultar. ¡Gloria a Dios! Soldado herido, el Rey cuenta contigo, mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando, es preciso si luchas. Soldado herido, el rey manda a decir que la guerra está acabando Pense más esta batalla, pues el rey cuenta contigo Cuando el comandante supo lo que había acontecido En medio de la batalla, un soldado está herido Y pedí a un compañero, ven y mátame, ya pronto ya no puedo más sufrir El envío le dio una carta, le contó al rey que pase y el rey le respondió Soldado herido, tú no puedes pues morir, pues el rey cuenta contigo Soldado herido, el rey cuenta contigo Mis bolas han desayuno y la fuerza acabando, es preciso sin luchar Soldado herido, el rey manda a decir que la guerra está acabando Pense más esta batalla, pues el rey cuenta contigo El soldado de Junta que había recibido es su glorioso rey que la trajo un mensaje El soldado de Junta que había recibido es su glorioso rey que la trajo un mensaje En medio de Junta que había recibido es su glorioso rey que la trajo un mensaje En medio de Junta que había recibido es su glorioso rey que la trajo un mensaje Todos querían saber lo que había acontecido con el soldado herido Pues en la carta estaba escrito, en la carta estaba escrito, el rey cuenta contigo El rey cuenta contigo, el rey cuenta contigo Soldado herido, 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 el rey cuenta contigo Aleluya 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 A los cristianos cuando hacen sus eventos El diablo El diablo y sus secuaces se enojan Pero cuando el diablo y sus secuaces hacen bulla Nadie dice nada Pero un día este pueblo judicioso que está aquí El rey de gloria lo viene a llevar un día Levate la mano y tu nombre de Dios vuelve Diga yo me voy No se oyó Yo me voy A su nombre Aleluya 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 Queremos hermano Que usted alabia a Dios con todo el corazón Que si le llaman bullicioso no importa Aleluya 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 Hoy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde que aquí muchos sufrieron Y ese pueblo era el pueblo de ese pueblo ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está el que no se ve a nadie ya? Alguien con vos, mi lamento, le dirá en ese momento Aunque el pueblo ya se vuelve con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? ¿Y los obreros de aquí dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente lo escuchaba Y los también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está el que no se ve a nadie ya? Alguien con vos, mi lamento, les dirá en ese momento Aunque el pueblo ya se vuelve con el Señor Y a su nombre... ¡Rito N! ¡Rito N! After all ¿Dónde está el que no se ve a nadie ya? ¡N con vos, mi lamento, le dirá en ese momento Muchos cristianos desviados no lo verán, buscarán a sus pastores por su reconciliación, por su tarde ya no los encontrarán. ¿Dónde está ese pueblo judicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? ¿Dónde está ese pueblo judicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz y el mando les dirá en ese momento, hasta el pueblo ya se fue por el Señor. Amén. 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 Amén.